Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Aunque indicó que aún no lo tiene confirmado de forma oficial, el director del Consejo de Desarrollo Económico en Piedras Negras e Eagle Pass, Morris Lipson Valdés, indicó que el regreso de las exportaciones de ganado por la aduana local es una muy buena noticia. Mira, la verdad no tengo conocimiento, pero creo que ya andaban en eso. Entonces, si así lo es, pues qué bueno, ¿no? Porque es algo que se ha estado buscando, creo que ya habían arreglado la cuestión de los corrales en Eagle Pass. Y la cuestión de cumplir con los requisitos que les estaba poniendo allá el USDA. Entonces, si eso es, pues ya es algo, lo vemos con muy buenos ojos. Y pues, se ha tardado, ¿verdad? Pero si ya se logró, pues un excelente trabajo, un excelente resultado. ¿Qué representa para Piedras Negras que regrese por aquí, por esta frontera? Pues mira, para los ganaderos yo creo que mucho. Tú sabes que la cuestión del ganado, pues mucho está en el traslado también, ¿no? Estamos hablando de pesos y centavos para los ganaderos, distancias. Este, inconveniencias. Aparte, pues en el lado mexicano, en Piedras Negras, hay, yo creo, mejores instalaciones. Contamos con muy buenas instalaciones de la Unión Ganadera. Y si ya se arregló lo del lado americano. Aparte, pues anteriormente, de las 90 mil cabezas que estaban en exportación, yo creo que un poco más de 60 mil al año estaban saliendo por Piedras Negras. Entonces, pues eso es muy buena noticia.